No viento las tortas al norte, sintiendo la marcha, y encienden un fuego en los ojos que nunca se acaba. No viento las tortas al norte, sintiendo la marcha, y encienden un fuego en los ojos que nunca se acaba. La revolución tiene, también, tiene raíces amargas, en la revolución vienen, vienen sangre, los traidores y la sangre es necesaria. Vida la revolución, hoy comienzo un tiempo nuevo, la libertad se levanta. No viento las tortas al norte, sintiendo la marcha, y encienden un fuego en los ojos que nunca se acercan. No viento las tortas al norte, sintiendo la marcha, y encienden un fuego en los ojos que nunca se acercan. No viento las tortas al norte, sintiendo la marcha, y encienden un fuego en los ojos que nunca se acercan. No viento las tortas al norte, sintiendo la marcha, y encienden un fuego en los ojos que nunca se acercan. No viento las tortas al norte, sintiendo la marcha, y encienden un fuego en los ojos que nunca se acercan. No viento las tortas al norte, sintiendo la marcha, y encienden un fuego en los ojos que nunca se acercan. No viento las tortas al norte, sintiendo la marcha, y encienden un fuego en los ojos que nunca se acercan. Un tiempo nuevo, la libertad se levanta, se escuchan a los del duelo.